Señores, a cero. Y mirad qué día hace. Mirad qué día hace. Bueno, está saliendo el sol. Está el sol maravilloso, maravilloso. Venga, gafa de sol. Bueno, pues seguimos. Mañana hay que pasar por aquí a las 8 de la mañana. Por allí, mira. Por allí. Por aquí. Es lo que te iba a decir. Mira cómo está de lado. Mira cómo está de lado el puente allí. Ostras, y este. Mirad qué guay cómo está este. Bien. 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 Gracias. Ah, bolsa, digo. Gracias. Vamos a por el mayor. ¿Vale? Ahora. Bueno, en posición. ¿Se te ha caído algo, niño? Somos los 100 primeros, ¿no?, desde el último cajón. Aquí los acompañantes, como están todos los años. Jorge ya que sube las blanquitas y Sebas ha concojado. Cariño, te voy a llevar de Silvan, que te compre lo que quieras. Luego se lo ponemos que lo vean. Y aquí la cola. Está grabado, vean. Seguiremos informando. Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!